Tema del video. Benzotiamina y retinopatía diabética. El daño causado por la diabetes puede ocurrir en diferentes áreas del ojo. Puede ocurrir en la córnea, los nervios que controlan los músculos del ojo, el cristalino, el nervio óptico y la retina. La retina es la complicación en la que la mayoría de las personas y los profesionales médicos piensan primero en términos de complicaciones diabéticas. La retinopatía diabética es simplemente un daño a la retina sensible a la luz. Este daño es provocado por la hiperglucemia, el término médico para el nivel alto de azúcar en sangre. La retinopatía es directamente responsable de aproximadamente 12.000 a 24.000 casos de ceguera legal cada año. Solo en los Estados Unidos se informa que hay más de 200.000 casos cada año en todo el mundo. Las complicaciones diabéticas son incluso más insidiosas que estas cifras porque hay varios otros tipos de enfermedades oculares diabéticas creadas total o parcialmente por el nivel alto de azúcar en sangre en los diabéticos. ¿Qué se puede hacer para prevenir las enfermedades oculares? Es lógico que cuanto más informada esté una persona sobre una situación particular, mejor equipada estará para manejarla. La enfermedad ocular diabética es un ejemplo de ello. Necesitamos pensar en la persona en su totalidad y no solo en los ojos cuando hablamos de educación diabética porque las complicaciones diabéticas van desde enfermedades oculares, enfermedades cardíacas, daño a los nervios, daño a los riñones, etc. Por el bien de este artículo en términos de prevención, discutiremos la enfermedad del ojo diabético en términos de retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que todo diabético enfrenta la posibilidad de padecer en algún lugar del curso de su enfermedad. Cuanto mejor equipados estén los pacientes con diabetes para manejar su enfermedad, menor será su riesgo de desarrollar retinopatía. Si la retinopatía se desarrolla en un paciente que está haciendo todo lo que puede hacer para disminuir el impacto del azúcar en sangre en su cuerpo, habrá más posibilidades de que pueda vivir una vida productiva a pesar de las complicaciones y más lentamente progresarán estas complicaciones. ¿Qué funciona mejor? Desafortunadamente, hay muy pocas opciones que sean muy prometedoras para los diabéticos en términos de complicaciones diabéticas. Recientemente se ha sugerido que la benzotiamina es un fuerte elemento disuasorio contra el desarrollo de la retinopatía diabética y también se ha demostrado que ralentiza significativamente su progresión si se desarrolla. Se muestra muy prometedor en el campo de la retinopatía, la neuropatía y las afecciones cardíacas barra circulatorias provocadas por el exceso de azúcar en las células. La benzotiamina, un derivado soluble en lípido de la vitamina B, un soluble en agua, tiamina, se ha utilizado durante los últimos 12 años en Europa para el tratamiento de neuropatía, retinopatía, así como enfermedades cardíacas y circulatorias y no han mostrado efectos adversos. Gran parte de la investigación actual sobre la benzotiamina se puede descubrir escribiendo el término benzotiamina en un motor de búsqueda como Google, AOL, Yahoo, etc. Conclusión. Las complicaciones diabéticas son una realidad que debe ser una posibilidad aceptada para todos los diabéticos. La educación diabética es muy necesaria para que la comunidad diabética pueda tomar decisiones informadas sobre su metodología de tratamiento y prevención. Hay pocas cosas que sean muy prometedoras para prevenir y barra o ayudar a la neuropatía, la retinopatía, los problemas cardíacos y circulatorios provocados por la diabetes. Se ha demostrado que mantener los niveles de azúcar en sangre cerca de lo normal junto con el ejercicio adecuado de acuerdo con las capacidades de cada individuo ayuda a retrasar la aparición de complicaciones diabéticas. Gracias. Gracias.